Investigando la historia de Cleopatra, ella dijo que quien podría dar con su tumba nunca iba a ser en la historia un hombre, sino una mujer. Coincide con ahora que esta mujer latinoamericana, Cathy Martínez, de República Dominicana, es quien habría encontrado, hablamos en potencial, ¿por qué? Porque esto es una investigación que se tiene que profundizar. Dentro de todo lo que ella está investigando, encontró una suerte de camino subterráneo dentro de lo que es el río Nilo, que atraviesa Egipto, que conduce a la antigua ciudad de Atlanta, que es una ciudad que se hundió, donde técnicamente estaría la cripta de Cleopatra. Recordemos que en Cleopatra hubo siete, la más famosa, la que todos conocemos, fue la última, Cleopatra séptima, la de la serpiente y toda la historia. ¿Qué sucede? Ahí vemos los vestigios del túnel que han hallado, que tiene dos cámaras hasta ahora. En una encontraron en una de las recámaras monedas, que las monedas tienen la inscripción de la cara de Cleopatra y dicen jeroglíficos, viva la reina Cleopatra. Es decir, algunos pequeños indicios que podrían significar que van por buen camino. En la otra cámara encontraron una suerte de placa, como si fuese el tamaño de un celular, con un escrito que también, según están interpretando los jeroglíficos, daría en camino a la tumba de quien sería la reina del Nilo. Y es ella, no es cierto, es esa mujer que vemos ahí en pantalla. Tiene mucha cara, Katy. Ahora ha convocado a un investigador, que fue uno de los que descubrió en su momento, nada más y nada menos que el Titanic, el hundimiento del Titanic, Robert Ballat, este historiador, arqueólogo, que se especializa en trabajar en las partes profundas del agua. Lo ha convocado porque tienen que empezar a trabajar debajo del río Nilo. Ahora están peleando por una suerte de licencia para poder profundizar 10 kilómetros dentro del río Nilo para poder investigar. Muchísimo, claro. Es mucho, pero son muchas licencias. Eso también lo vi. Esas son permisos. Claro, exactamente. Estos permisos que salvando las distancias, hablando con los arqueólogos que tenemos en nuestra provincia, en su momento, cuando fui a visitar hace un par de años para mejor de mañana la ruina de San Francisco, es muy exclusivo el terreno que te dan a los arqueólogos. Te dicen, mira, vos toda tu vida vas a poder investigar estos 10 metros cuadrados. ¿Ah, de verdad? Ni más ni menos. ¿Por qué? Los 10 metros que siguen son para los futuros arqueólogos que vengan. O sea, todos necesitan un espacio. Claro, exactamente. Para las nuevas tecnologías. O sea, vos no podés indagar todo un terreno. O sea, no te podés meter por ahí abajo y empezar a caminar. No, te dan una parcela precisa. O sea, tuvo mucha suerte, Katy. Lo que viene para generaciones precisas. Sin duda, tuvo suerte. Entonces ahora está peleando por este permiso para poder continuar ella en esta investigación. Y se linkea con esta parte fantasiosa de la leyenda de Cleopatra que dijo que iba a ser una mujer. Que cierra todo. Veremos si sí o si no, pero lo cierto es que también está bueno darle la derecha a las mujeres que trabajan en esta área tan vinculada al hombre que quizás realiza un hallazgo que es milenario y significativo para la historia mundial.